Va tocando atrás con el Maxi nuevamente, ahí está Rivero, saca el pelotazo, buscando Manso, está habilitado El pase para Vargas, viene el primero Vargas... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ...a los jugadores, lo necesitan. La tiene Rigazzi, levanta la vista, sacó el centro para Ramírez. Está Fabián por acá, la segunda cifra está Fabián... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol!